... Tenemos que hacer y convencer que cada una de las familias entienda que necesitamos las dos boletas de la urna. Dos boletas que significan el apoyo absoluto a nuestro gobernador electo, el doctor Oscar Herrera. El apoyo absoluto a nuestro sentimiento que se dirija. El apoyo absoluto a cada uno de los profesionales. No tenemos que dudar que tenemos aquí en esta mesa a los mejores candidatos de la provincia de Misiones. No queremos más ámbiles, no queremos más comedores ni merenderos. Queremos que los chicos vayan, almuercen, cenen, tengan la merienda con su mamá y su papá sentados en la mesa. Todos juntos en familia poder comer. ¿Por qué tenemos que buscar afuera? Si la mamá y su papá pueden tener un empleo, un sueldo, como corresponde para ir al supermercado, a la cena, a la despensa, a comprar lo que realmente necesitan. Nuestra boleta misionerista, nuestra boleta misionerista, porque todos estamos representados en ella, es la prueba real de que es posible construir un país federal mirando la identidad de cada provincia. La Argentina nos necesita a nosotros, así como nosotros necesitamos a nuestra nación. Pero la Argentina necesita la fuerza de las mujeres misioneras. La Argentina necesita el coraje y el empuje de los varones misioneros. La Argentina necesita ese bloque misionerista en el Congreso de la Nación. Allí queremos estar, mujeres. Y nosotros necesitamos el compromiso de ustedes. Cada día tenemos que hablar con una o dos vecinas y volver a ratificar ese compromiso. Tenemos que convencer que el 27 de octubre, en los sobres que entran en la urna de Candelaria, aparezcan las dos boletas, Alberto y Cristina y la boleta de la renovación. Candelaria tiene que hablar con una o dos boleta.